Le damos la bienvenida hoy a los estudios de Sintonía San Pedro a un gran artista, un gran cantante, un gran amigo, una bellísima persona que nos encanta siempre que venga a visitarnos y hacía mucho tiempo ya que no nos visitaba y estaba, bueno, pues estaba un poquito que no sabíamos dónde estaba o bueno, entre comillas, porque sí, algo así que sabíamos los amigos, las personas más allegadas y por supuesto que sí así que hoy quiero darle la enhorabuena doblemente, bienvenido al plató Fernando Cohn, un gran artista que sabe que te admiramos y nos encanta tu música y que te echamos mucho de menos, entonces, ¿cómo te va la vida? Bueno, felicidades primero porque te quería felicitar primero por tu nuevo singer que se me ha presentado hoy por primera vez en primicia aquí en la televisión y también por supuesto por tu niña, tu niña que te dé la enhorabuena y a tu esposa también, claro que sí la estrenada paternidad es la que me está haciendo poco a poco volver a luchar un poquito más a volver a hacer lo que siempre me ha gustado y bueno, la alegría que uno tiene pues, quiera o no quiera, siempre la va sacando para afuera y como no, ahora con el estreno de la nueva canción Bueno, me ha llamado mucho la atención el nombre que le has puesto a tu niña, que se llama Azahara Azahara, porque este nombre cuando hablamos de Fernando Cohn, bueno, pues nos viene a la mente ese título con el que tu grupo se formó y fueron tus comienzos, me imagino que un poco de eso hay en este nombre Hombre, hay parte de eso, pues sí, es la raíz con la que realmente empecé con la música en lo que es en sí un poquito más profesional de ahí, pues no solamente ya Azahara por el tema del grupo, sino como flor del naranjo Hay mucho verdad aquí en Andalucía, y bueno pues, esta niña que ha nacido aquí en San Pedro, en Marbella Nacido en Ronda, pero es parauteña Pero en Parauta también hay mucho Azahara, bueno, en Andalucía siempre, bueno siempre era el Azahara aquí en San Pedro era todo allá y menos porque ha ido quitando esos naranjitos que rodeaban todas las calles pero sí que siempre aulía Azahara por todo sitio, aquí mismo en la Plaza de los Paroles tenemos que huele que es una maravilla, así que es muy bonito el nombre y sobre todo, bueno, también recordamos mucho el grupo Azahara, ¿no? Eso me gustaría empezar a recordar cómo fueron tus comienzos como artista ahora empiezas una nueva faceta en solitario y bueno, pues me gustaría saber cómo llevas esta faceta en solitario y cómo fueron esos comienzos para ti, qué recuerdos te traen Hombre, recuerdos son, siempre han sido, lo que ha sido siempre el grupo Azahara es recuerdos muy bonitos, vamos, recuerdos de empezar con Luna Blanca, Luna Blanca Exacto, todo el golecito total, ¿eh? Traspasar fronteras, llegar todo lo que es la zona de Latinoamérica escucharse en Japón, en China ofrecerte conciertos en toda la zona de Argentina, Ecuador y todas las zonas de Latinoamérica quieras o no quieras, pues te llena de orgullo de que gente de otros países o que venga gente y te conozca o sea una canción del verano, una emisora de Valencia quieras o no quieras, ha dado mucho que hablar, vamos y ahora mismo pues uno está encantado con esos comienzos y poco a poco, pues quiera o no quiera se han ido haciendo cosas y bueno, hasta que ha llegado a su fin, grupo Azahara pues para mí siempre ha sido una cosa fuera de lo normal, yo he disfrutado y he vivido la música y me lo he pasado como un niño chico Muchas canciones cantadas en tantos eventos, en tantas ferias, en tantos pueblos, ¿no? o sea que vuestras canciones, bueno tus canciones han llegado a todos sitios, ¿no? a todos los lugares y habéis puesto el énfasis, ¿no? que hemos visto actuando tantas veces, Fernando que realmente como, que vos y que no te canses, eres implacable y te ponías a cantar y la gente bailaba y se unía, ¿no? a esa energía tuya y era increíble, ¿no? cómo puede estar horas y horas y sobre un escenario transmitiendo tantísimo, ¿no? y haciendo que la gente participe, ¿no? que es lo importante, que la gente no se aburra que la gente se lo... ¿es que es lo más difícil de llegar al público, Fernando? hombre, lo que más trabajo siempre suele costar es el tema de que, hombre, vamos a ver el tipo normalmente el tipo de música que se hace no es un tipo de música muy bailable, ¿vale? el rock andaluz, sí, alguna baladita de triana, algo bueno, ya cuando después sí, si había momentos de pachangueo, como yo digo las rombitillas, las sevillanitas y estas cosas pues mira, si hay que hacerse, se hacen, ya estás tú, esperto a lo que el público pida lo que el público quiera que quiera escuchar o sea, ya una vez que te pongas a cantar ya te da igual hacer un rock que hacer una balada bueno, pues recuerdo muy bonito que siempre te van a quedar y a todo el mundo que te ha escuchado siempre, pero te va a seguir escuchando, ¿no? espero, Fernando, porque ahora que has sacado este singer ¿cómo ha sido ahora emprender en solitario? aunque tú siempre has sido el único cantante la única voz, ¿no? de cuando tenía el grupo, ¿no? pero como cantante tú estás acostumbrado a cantar solo no compartir con, bueno, en tú que lo que escribiste siempre había los coros los coros, ¿no? pero en empezar esta etapa, decir, tú solo, en solitario ¿cómo proyectas este cambio, no? ahora ya como padre también y como solista normalmente esto se entiende con la situación de, bueno, de querer seguir disfrutando más que nada es las ganas que uno tiene de seguir disfrutando y de que la gente, pues, como antes se ha hecho se siga haciendo, que la gente disfrute con lo que tú haces vas a seguir con el mismo tipo de música el rock lo lleva en la sangre, el rock andalú vas a seguir transmitiendo rock en las próximas y en las que ha hecho ¿no? que es... más que nada la intención va a ser, bueno, pasar un poquito más del rock cañero del rock tipo Medina Sara ahora quiero bajar un poquito más a hacer algo más como Triana algo más como Alameda, algo más lentito algo más romántico transmitir algo más... yo siempre fui el flamenco de... del grupo Azar del flamenco siempre he sido yo, ¿vale? Juan me ponía la otra parte del rock yo siempre he sido más flamenco pero no voy a dejar de lado ese tipo de música y sí, lo que sí, un poquito más suavecito rebajado la verdad que lo haces muy bien y bueno, pues tenemos que hablar de este nuevo single que además en primicia, porque no has estado en un medio todavía y yo te agradezco, bueno, que siempre cuentes con nosotros que nosotros también te apreciamos muchísimo me acordamos mucho de ti y la verdad me hacía mucha ilusión de que le hayas puesto otra vez en contacto para darme esta notición, ¿no? y que bueno, pues me ha encantado vamos a hablar de este singer que has compuesto tú todo has hecho todo, Arredo, todo lo has hecho tú, Fernando todo lo que es la composición es una historia de parte de mi vida y bueno, pues es una canción hecha de mí para la gente hecha desde, vamos, una canción que cuesta, una letra que cuesta trabaja una vez que te pones a leerla y que eso porque es parte de ti ¿El título de la canción? Ese fui yo ¿Y es realmente en la canción Podemos, lo que se escucha en la letra ¿Realmente habla de ti o habla en tercera persona o en ser primera persona? Habla de mí, de una historia vivida pero es una historia vivida por mí hecha canción O sea que si es primera persona con tu vivencia y tus recuerdos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues lo que la etapa que se deja atrás quizás y la que comienza Ahora comienza otra etapa y bueno, pues ya hay algo en papel pero vamos a darle tiempo Bueno, o sea que próximamente, ¿no? Posiblemente nos sorprenda, ¿no? Con nuevas cosas, con nuevos temas Puede haber, puede haber Algo hay en libreta y puede, puede que sí Realmente siempre te he visto con mucha sensibilidad en el escenario y cuando se ha tocado temas de amor o de desamor y tú siempre lo has bordado, ¿no? Con muchísimo sentimiento ¿En esta letra hay también algo de amor y desamor? Sí, hay algo de, es amor y desamor Es una historia de amor y desamor ¿Cuándo se va a poder escuchar a todo el mundo? ¿Cuándo se puede escuchar ya este singer? ¿Cuándo va a estar ya la luz? ¿Cuándo va ya lo vamos a ver? Vamos a empezar a lanzarlo porque, bueno, ya tenemos varias emisoras de nivel nacional Ajá Y, bueno, pues poco a poco vamos a empezar a ir lanzando esa canción y esperando que eso sea del agrado de la gente y que, hombre, yo siempre he dicho Luna Blanca ha formado parte de mí y la verdad que me ha dado mucho ha sido la canción que más, bueno y después son las personas que se saben esa canción que te canten esa canción, que te recuerdan la canción pero vamos, esperemos que si no es igual, que sea parecida Bueno, yo sé que nosotros aquí lo vamos a dar en primicia y ya este programa cuando salga se va a escuchar esa letra así que es preciosa y pegadiza además, ¿no? y sí que cuando tú hablabas del rock andaluz y tal sí que al principio de la letra sí que me recordaba, ¿no? siempre tú, esos comienzos tuyos, ¿no? de rock andaluz aunque luego cambian las tonalidades y yo no es que sea una experta en tendida en música, ¿no? pero la he escuchado y, bueno, pues es lo que he sacado, ¿no? de ella, ¿no? pero realmente me ha encantado empieza muy al estilo, como siempre he dicho, muy al estilo Alameda Triana para después tener un estribillo bastante contundente, bastante fuerte bueno, ¿qué dice el estribillo? ¿el estribillo si no lo podemos decir, ¿no? lo que dice el estribillo de esa letra ¿qué dice el estribillo, Fernando? ese fui yo, torrentes de locura y pasión jamás nadie en la tierra y en el cielo te amará como lo hice yo qué bonita, pero bueno, la pasión la llevas tú siempre, vamos que eres un apasionado de la música, de los amigos y de todo, ¿no? y personas apasionadas, son las que nos gusta no solo tener aquí en este estudio pues siempre que se sienta lo que se hace si no sientes lo que haces nunca nunca vas a poder transmitir lo que realmente estás haciendo musicalmente hablando, porque yo sé que tú tienes tu trabajo y estás sentado en tu niña, en tu trabajo y bueno, pero como sé que te gusta tanto la música ¿qué has pensado hacer en un futuro próximo? no sé si ahora es muy pronto ya para la feria pero no sé si tu perspectiva de futuro es volver a escenarios y a llenar como ha llenado siempre ¿qué proyectos tiene Fernando Kohn? de primera es lo que siempre he querido disfrutar de lo que hago, pasármelo bien que llega el momento de volver a ponerse pues nos pondremos pero de primera solamente pienso en disfrutar de lo que tengo que no es poco y bueno, si llega el momento eres una familia, una belleza si llega el momento, pues ¿por qué no? y ya pensando en nuestra letra en otras canciones pensando escribir letras si te van ocurriendo cosas bueno, tienes me imagino ya la musa que es tu niña y me imagino que ya pensando ¿no? porque los artistas son así que bueno no dejan de pensar no, no, no pensar nunca se deja de pensar y siempre ahora mismo es la reina es la princesa es lo de mis sueños es la niña claro que sí es lo más secretito lo más grande que un hombre puede tener a día de hoy la verdad es que me ha alegrado mucho que hayas venido Fernando sabe que es tu casa que cuando quieras tú puedes venir aquí a contarle, transmitirnos lo que quieras espero verte en la feria aunque no actuando porque ya me has dicho que no vas a actuar bueno, o nos haremos de primera no igual no es alguna sorpresa ¿no? de primera no pero bueno, aunque sea como amigos nos veremos en la feria y veremos los grupos que ellos, los artistas realmente esté pasando por buenos momentos o son malos momentos para el artista como siempre decía hay una canción que dice que son malos momentos para la lírica pero son muy malos yo, lo primero que que eso lo que estoy viendo es que eso el tema está en que ya parece ser que un músico no está valorado porque lo que yo siempre he dicho que si una persona se pone de trato a un músico y ve lo que realmente un músico tiene que hacer para ponerse en lo alto en el escenario no es solamente el decir yo cojo un micro me cojo, me subo y me pongo a la empresa no eso tiene muchísimo trabajo tiene muchas horas de ensayo requiere de un tiempo de una necesidad de unos gastos de un equipo de un tienen bastantes cosas que realmente yo creo que es que la gente no cree que eso es tan laborioso de horas de descarga de descarga de montaje no es claro que me quiere decir con esto que la piratería ha tenido mucha culpa de que los artistas pues no se caen lo más máximo vamos el apogeo de ganar dinero con lo que le gusta porque si música se puede crear y tal pero hoy día colgas en internet y de ahí puedes triunfar no sé que ha cambiado mucho ya no en sí solo el tema de la piratería ya también estamos hablando de que el tema de la crisis ya creen que el tema de la crisis es que ya se están aprovechando yo creo que saca provecho de una cosa que sí está la cosa más complicada más difícil la vida nuestra es igual se entiende pero tampoco es para para que un músico se le tire se le está tirando de ave de que te ofrezcan como estoy diciendo bebe dos cervezas y canta si te pegas dos horas en un escenario no sé es triste eso pero bueno que está en muchos aspectos casi igual ¿sabes? sí, no, no está todo es que dice no más de mucho con suelo de tonto no es no es pero es que a veces tenemos que pensar que realmente todo esto afecta a muchos sectores y que es muy triste pero bueno que esperamos que esto cambie y hay que ser positivo y nosotros lo somos somos muy optimistas hay que ser optimistas hay que pensar siempre que todo irá mejor porque si no se piensa que esto se va a quedar chancado aquí Fernando que vamos a escuchar este tema tan bonito tuyo que te deseo mucho éxito con él te apoyamos y te animamos a que sigas con la música y realmente también que disfrutes de tu familia que tienes esa hora maravillosa que disfrutes de tu niña y que sigas siendo amigo nuestro siempre que nosotros tú sabes que nos encanta así que ahí con mucha fuerza hay que echarle valor y el toro Fernando muchas gracias por venir y nos vemos nos vemos próximamente en la fecha nos tenemos que ver seguro por supuesto que sí gracias muchas gracias y quise morir cuando pude que escuchar no puedo seguir y esto tiene que acabar ese fui yo Un ramo de esperanza y color Jamás nadie en la tierra y en el cielo Te amará igual que hoy Señor Que se fui yo Un lobo al que le diste el valor Para dejar atrás un pasado Y luchar por un futuro mejor ¡Gracias!